Claudia Álvarez actualmente se encuentra protagonizando el éxito que es vencer el desamor. Este proyecto definitivamente ha sido muy aclamado por la audiencia, pero de un momento a otro esta actriz dijo que hará una pausa en su carrera. La actriz confesó que su deseo era alejarse del medio artístico por un tiempo. ¿Cuál será la verdadera razón? En este video te platicaremos acerca de todos los detalles. No te lo puedes perder. Sin duda alguna, Claudia Álvarez es una de las actrices más exitosas del momento. Sin embargo, ella aseguró que desea ponerle una pausa a su carrera artística para dedicarse por completo a su maternidad. El ser actriz le quita muchísimo tiempo. Tiene que andar de un foro a otro, pasar largas horas grabando una sola escena. Esto por supuesto le impide dedicarse de lleno al cuidado de su hija Kira. A través de una pequeña entrevista con el programa Hoy, Claudia Álvarez mencionó Lo que estoy buscando es estar con mi bebé, disfrutarla, aprovecharla, estar con mi esposo, darles amor, compartir con la familia. Es bastante normal que muchas actrices hagan este tipo de pausas para dedicarse a sus hijos. Como es bien sabido, los bebés crecen tanto de un momento a otro, que a veces piensas que en un parpadeo ya pasó su vida entera. Primero le estás cambiando los pañales y a los 5 minutos ya estás pagando la última colegiatura de la universidad. Sin embargo, la esposa del productor de cine, Billy Robsart, destacó que antes de ponerle pausa a su carrera artística, ella deberá de cumplir con el compromiso de filmar una cinta, asegurando que ella no dejará de trabajar del todo, pues debe de seguir al frente de sus empresas. A través del matutino de Televisa, Claudia también añadió Es todo lo que quiero hacer para poder dedicarme mucho a mi familia. Y obviamente tengo mis negocios, sigo enfocándome 100% a mis negocios y haré otras cositas, dependiendo de lo que salga, que me guste, que me apasione y me encante la historia. Por el momento yo sería feliz con la película y mi familia. Vale la pena mencionar que apenas este pasado 26 de diciembre del 2020, la pequeña Kira acaba de cumplir un año de edad. Vencer el desamor se acaba de estrenar en octubre del 2020, y con tan solo pocos meses de emisión, se ha convertido en una de las telenovelas más vistas del momento. El melodrama protagonizado por Claudia Álvarez, David Cepeda y Daniela Romo, cuenta la vida de cuatro mujeres de diferentes edades, clases sociales, pero viven en la misma casa. Ellas tienen que superar muchísimas diferencias para encontrarse a sí mismas, y sobre todo superar los obstáculos que han tenido a lo largo de sus vidas. Con esta telenovela, Claudia Álvarez ha generado demasiada expectativa, y la han convertido en una de las actrices más populares y cotizadas del momento. Claudia comenzó su carrera haciendo únicamente comerciales de televisión. Más tarde ingresó a la universidad para estudiar publicidad, dejándola un poco después para dedicarse de lleno a la actuación. Ella obtuvo el papel secundario en la telenovela Mirada de Mujer, El Regreso. Para el 2004 trabajó en Azteca 13, en el proyecto Las Juanas. Luego de esto hizo su primer papel antagónico, compartiendo créditos con Ana Lucía Domínguez y Patricia Vázquez en la telenovela Amores Cruzados. En el 2007 tuvo la preciosísima oportunidad de protagonizar la telenovela, Bellezas Indomables junto con Jair. Para el 2011 Claudia Álvarez firma con Televisa, y se une al elenco de la serie El Equipo, compartiendo créditos con Zuriya Vega y Alberto Estrella. En ese mismo año, ella interpretó el personaje de Adela en el proyecto Dos Hogares, con Anaís, Sergio Goyri y Carlos Ponce. Casi cada año, Claudia Álvarez ha tenido un nuevo proyecto, obteniendo también, por supuesto, muchos premios, al igual que nominaciones. A pesar de que queremos muchísimo a Claudia, podemos entender por qué quiere hacerle una pausa a su carrera. Pero es en estos momentos que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajito en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Claudia Álvarez se retire del espectáculo? ¿Crees que ella podría combinar su carrera artística con su labor de ser mamá? ¿Crees que ahorita que está teniendo tanto éxito, esta decisión sea la correcta? No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.